Música Que tal amigos, les habla su amigo Kai Punches Estamos en el taller de Punches Audio en el estado de Zacatecas En esta ocasión les mostraremos un subwoofer El modelo es EL SW1230 Les mostraremos algunas de sus características para que lo puedan conocer Ahorita procederemos a destaparla Como vemos, viene con su manual Trae sus especificaciones Viene las medidas sugeridas para realizar su caja En caso de que quieras hacer una caja con alguna especificación O aplicación en concreto como es OpenShow SPL Que ya lo más recomendable es recurrir a tu instalador Para que te de la mejor opción También trae un pequeño sticker de la marca Como vemos, viene bien protegida Sus protecciones de UNIC En caso de que hagan sus compras Y quieran comprar en algunos otros estados Les envíen Nosotros también podemos enviar a todo México Este subwoofer cuenta con doble bobina de 4 ohms Tiene trencillas cocidas De muy buena calidad El cono como se puede ver Es de cartón prensado Trae goma de... Perdón, suspensión de goma cocida Este trae un acabado en tipo fibra de carbono Trae su cerco Este maneja 1000 watts de potencia RMS 2000 watts máximos Como podemos ver Aquí trae La potencia RMS Potencia máxima Impedancia Este bajo Yo lo he usado En SPL Lo he usado En cajas Este... Ventiladas Para uso diario Trabajo muy bien Lo he usado en cajas turbo Y tiene muy buenos resultados Los acabados Son de muy buena calidad Esperamos contar con algunos videos Para mostrarles su desempeño No hay en la calle Si, no hay en la calle Evangel Beast No hay en la calle No hay en la calle No hay en la calle Necesito Que проп�len Si, no hay en la calle De aquí No hay en la calle No hay en la calle ¡Suscríbete!